Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre las diferentes promociones a prescriptores y a los clientes. Sin lugar a duda, las promociones son una herramienta de marketing fundamental para las empresas. Al estar en mercados muy competitivos, las empresas utilizan las promociones para atraer a sus clientes, sobre todo en productos muy sensibles al precio. No obstante, las promociones también tienen destinatarios y objetivos distintos. En este vídeo veremos distintos tipos de promociones. En primer lugar, hablaremos de las promociones dirigidas a los prescriptores. Anteriormente, los prescriptores eran solo profesionales expertos en una materia. Sin embargo, con la eclosión de las redes sociales ha surgido también el influencer. Un influencer es una persona con cierta credibilidad sobre un tema concreto y que a través de las redes sociales puede convertirse en un prescriptor de un producto o marca. Los influencers reúnen en sus redes sociales una gran cantidad de seguidores que son un público objetivo muy importante para las promociones. Si conseguimos que el influencer hable bien de nuestra marca en una story de Instagram o en un tuit de Twitter, la empresa puede verse muy beneficiada. Las promociones más habituales dirigidas a los prescriptores son la entrega de muestras del producto, pago para la asistencia a un evento o visita gratis a la fábrica u oficinas. Por otro lado, podemos encontrar otro tipo de promociones, las promociones dirigidas al consumidor final. No cabe duda de que el objetivo final de las promociones es aumentar las ventas de la propia empresa. No obstante, la manera de llegar a ese objetivo mediante las promociones es muy diverso. Los responsables del departamento de marketing tienen a su disposición multitud de canales y pueden ser muy creativos en el diseño de las campañas. Estas técnicas promocionales pueden dirigirse a consumidores potenciales, ocasionales o a consumidores habituales, en función del objetivo de las herramientas escogidas. Las principales acciones promocionales dirigidas al consumidor final son los descuentos, las muestras, las demostraciones, las ventas en fechas especiales o el partnership. Esta última, el partnership, se refiere a la alianza momentánea entre dos empresas para desarrollar una promoción. Estas empresas pretenden que el consumidor compre a la vez los dos productos o un producto conjunto que hayan creado. Por último, vamos a destacar un aspecto muy importante en el marketing actual. Se trata de la fidelización de los clientes. Como hemos dicho anteriormente, nos encontramos ante un mercado muy competitivo en el que cuesta muchísimo captar nuevos clientes. Las empresas se han dado cuenta de que cuesta menos dinero y tiempo mantener a los clientes que ya tienen que captar a nuevos. Generalmente, lo que conlleva un gran desempeño económico para las empresas es dar a conocer el producto, diferenciarse de la competencia y aportar un valor suficiente para que el cliente lo compre. Sin embargo, las empresas se dieron cuenta de que si fidelizaban a sus clientes actuales, esos clientes iban a hablar bien de la marca y la iban a recomendar a sus familiares y amigos. Por este motivo, las empresas han desarrollado diferentes promociones para conseguir este objetivo. Destacan entre dichas promociones las tarjetas o clubes de fidelización, los regalos personalizados y sobre todo la gestión de quejas y reclamaciones de una manera óptima. Con esto hemos podido conocer mejor las técnicas promocionales que utilizan las empresas para captar o fidelizar clientes. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo.